Capricornio, tarot semanal. Este es tu tarot del día de hoy. Vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que hay para ti, mi querido Capricornio. Al final del video encontrarás un interactivo que responde a tu pregunta, esa que tienes ahorita mismo con sí y con no. Vale, te recuerdo que eso es algo general, por lo tanto no todo será para ti. Tienes que saber interpretar el mensaje que te están enviando los guías espirituales. Inicial, mágica inicial de poder. A ver, sabes que puede corresponder al nombre o al apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que sea importante en tu energía o que vaya a ser importante en tu energía. Me dicen que te de otra inicial al azar. Aquí está. Aquí está, se me ha caído dos veces, se me cayó. Otra al azar. Vamos a revolver, revolvamos bien. Aquí está, la M. Estas son tus tres iniciales en este momento. Consejo general, ¿qué te consiguen para esta semana? ¿Qué actitud tienes que tomar? ¿Cuál es la energía que va a predominar? Deja de... Que deja... A ver. Esta es una semana de bloqueos. Una semana donde vas a tener ataques. Una semana donde vas a sentir que tus pensamientos no concuerdan. No puedes dejarte afectar por esto. Tienes que salir de allí. Es una semana donde te van a bloquear. Esas espadas son pensamientos negativos. Capricornio, tienes que cambiar rotundamente la manera en la que estás pensando ahora. Tienes que tener más fe, más confianza en ti. Y todo se maneja bajo la ley de la atracción. Si tú definitivamente, ahorita, piensas negativo, atraerás eso. Por lo tanto, es una semana de afirmaciones. Una semana donde tienes que posar positivamente. Te invito a que consigas ruda y te bañes con esta, con la cocina. Y te bañes con ruda por tres días. Eso quitará para siempre esa negatividad. Consejo general en el amor. ¿Qué dicen mis angelitos? Te recuerdo que si estás soltero, en pareja o en exes. Mis angelitos van a canalizar un mensaje para ti con todo el amor del mundo. Te van a hacer como una canalización especial. Te darán tu mensaje en el amor. ¿Listo? Mis angelitos, ahí está para mi Capricornio. De una oportunidad a su relación. Dedíquele tiempo a su pareja. Si estás en pareja, es más que clara el mensaje. Si estás soltero o soltera, te van a pedir una oportunidad de algo. O tienes que dar una oportunidad en el amor en algo. No lo sé. Pero hay una oportunidad de por medio. Hay una persona en tu energía esta semana. Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Yo veo a esta persona aquí. Si están en exparejas. Yo sé que no les puede gustar a muchos de ustedes escuchar esto. Pero hay posibles reconciliaciones. Posibles reconciliaciones con una persona del pasado. O con alguien con quien tú tuviste algo. Porque es que se observa la carta que dice, dele una oportunidad. Es como que dale nuevamente una oportunidad a esa persona. ¿Listo? Vamos a ver en la semana cómo se va a desenvolver. Se te invita a usar un color rojo para empezar la semana. Termina mayo con toda la bendición de Dios. Y empieza el mes de junio. Se partió el año en dos. Este segundo ciclo del año es el mejor de todos. Así que bueno, a recibirlo como Dios manda. Vámonos con qué va a pasar en tu semana. Aparece la carta del rey de espadas. El rey de espadas es una persona que puede tener un conflicto contigo. Vas a pelear. Vas a discutir con una persona. Para muchos es un caballero. Es un hombre. Yo veo que van a pelear. Que van a discutir. No van a estar de acuerdo en algo. Y van a ver como una pequeña riña entre ustedes. Mucho cuidado. Para pelear se necesitan dos. ¿No? Entonces ten mucho cuidado. Si puedes evitarlo, evítalo. Evítalo. A mi Padre Celestial no le gustan ese tipo de cosas. ¿Vale? Evita esa pelea. Evita esa discusión. Veo que es alguien con quien te relacionas sentimentalmente. O que te gusta. Veo una pelea que se aproxima algo. Se aproxima en la parte general de la semana. Esa pelea va a marcar la diferencia. Aparece la carta del diablo. Que es la carta que te representa Capricornio. Diciendo que es una semana para brillar. Es una semana para brillar. Es una semana donde tienes que escucharte a ti mismo. Donde tienes que hacerte caso. Donde tienes que explorar. Donde tienes que relucir. Donde tienes que renacer. Más que todo. Vuelve y representa el color rojo. Diciendo que te vistas de un color rojo. Para empezar la semana. Que eso te dará fuerza, amor, vigor, vitalidad. Pasión. ¿Listo? El diablo representa cama. Representa pasiones. Representa encuentros. Por ahí veo que te ves con alguien en secreto. Para muchos, para otros se observa que definitivamente ves a alguien y la pasión desborda. Y tienen un encuentro íntimo. Esta semana. El diablo son dos personas que se desean. Que tienen una llama. Una llama viva. Una pasión. Que no pueden soltar. Y aquí aparece muy fuerte en la lectura. Trabajo. La carta del mago. Tendrás que hacer magia esta semana en tu trabajo. Hay muchas que haces o algo que te toca hacer. Y vas a hacer magia. O sea, te veo como explorando mucho tu creatividad para lograr algo en el trabajo. Si no tienes empleo. Dice que tienes que orarle mucho al Espíritu Santo y a San Rafael. Que él te dará un empleo. Dice aquí. Si crees en Los Ángeles, San Rafael te lo dará. No Gabriel, sino San Rafael. Que le enciendas una velita de color blanco. Aparece la carta de las de Báculos. Representando un viaje. Tienes pensado viajar. O esta semana te saldrá un viaje de imprevisto. Al cual estarás asistiendo. Te veo viajándote desplazando. Desplazándote a un lugar. Aparece la carta de la rueda de la fortuna. Representando el cambio que te pide. La carta del inicio. Que es la carta consejo. Te pide un cambio. Y aquí está. Más o menos para el día miércoles. Ese cambio se hará presente. Y tu vida va a cambiar rotundamente. Veo un cambio. Veo un giro importante. Veo un avance que te va a favorecer completamente mi Capricornio. Esta es una semana difícil. Yo sí te lo digo. No te lo voy a negar. Es una semana difícil. Donde vas a pensar mucho. Donde te vas a encontrar en una encrucijada. Donde no vas a saber qué decir. Qué hacer. Respecto a varias cosas. Te va a afectar mucho esa pelea. O esa discusión que vas a tener con una persona. Porque esa persona es importante para ti. Sin embargo. Dice que eso tendrá resolución. Que trates de solucionarlo lo más pronto posible. Veo que incluso no vas a poder dormir. Ni descansar muy bien. Pido a mi Padre Celestial que te aleje todo lo malo. Que te aleje toda esta negatividad. Y esta dificultad. Que te quite ese tropiezo del camino. Para que puedas gozar de una excelente semana. El cuatro de copas es la carta de rechazo. Probablemente alguien te pida disculpas. Y tú rechaces. O viceversa. Recuerda. Quien perdona. También es perdonado. Entonces. Bueno. No es de dar. Pues como que siempre te lastimen. Sino perdonar para sanar. La reina de oros representa a una mujer que te extraña. Que te piensa. Mucho. Dice que se hace presente esta semana. Es una mujer que interactuó contigo. Hace un tiempo. Que es importante para tu vida. Ahí está esta mujer. Pensándote. Mirándote. Observándote. En todo momento. Por otro lado. Aparece la carta del ocho de oros. Es una semana de mucho trabajo. Una semana de dedicación capricornio. Una semana donde veo a tus amigos visitándote. Donde veo a tus amigos muy presentes en tu lectura. Y pues muy pendientes de ti. Por otro lado. El sumo sacerdote. Representa la fe. Debes tener más fe en ti. Debes tener confianza. En el destino inmediato. Por otro lado. Vamos a ver entonces. Parejitas. La carta del colgado. Representa definitivamente problemas. Dificultades. Personas que discuten. Que pelean constantemente. Se han convertido en un hábito. Una situación. Que hay que empezar a quitar. ¿Cómo quito un hábito? Poniendo otro encima. ¿Cuál? El del amor. Exces. Nueve debáculos. Distanciamiento. Quieres que alguien te hable otra vez. Pero no sabes cómo hacerlo. Para muchos. ¿No? Para otros. Te da intriga saber qué hay de la vida de esta persona. Pero no te atreves a escribirle. Observo un toma y dame. Observo como una expectativa de ambas partes. Tanto tú como la otra persona. También están como que en la misma sintonía. Pensando lo mismo. Pensándose mutuamente. Queriendo saber el uno del otro. Consejo final. La carta del mundo. Todo lo que vivirás esta semana. Finalmente te dará una buena experiencia. Así que. Aceptalo con tranquilidad. Trata de solucionar cada situación que se presenta esta semana. Y nunca, nunca pierdas la fe. Vámonos con tu interactivo. Te responden con sí y con no en este preciso momento. Simplemente vas a elegir una carta y te darán la respuesta. Recuerda comentar con muchos corazoncitos rojos acá abajo. Número uno. Número uno. Tu respuesta es un sí. Es afirmativo lo que preguntaste. Número dos. Tu respuesta es un sí. Es afirmativo lo que has preguntado. Número tres. Es un sí. Un sí rotundo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Te veo la siguiente semana con más predicciones. Coméntame muchísimo para que así participen con preguntas gratis. Apenas yo hago un en vivo, tu pregunta va a salir de primero entre más comentes. Que usted bendiga. Chau, chau.